Vamos a trazar un eje sobre memoria, verdad, justicia y soberanía y vamos a tratar de intercambiar con el público algunas cuestiones interpelándonos entre todos de qué entendemos por soberanía y también vincular al eje también de Malvinas con la óptica de los derechos humanos. Principalmente entendemos que hay muchas asignaturas pendientes sobre ese pasado reciente que vivió la República Argentina, la sociedad en la dictadura militar y tiene que ver con las graves violaciones a los derechos humanos que también cometieron los militares en Malvinas contra los soldados conscriptos. Vamos a desarrollar esa temática también en función de la investigación que hacemos como querellantes en una causa que está radicada en el juzgado federal de Río Grande en Tierra del Fuego. Vamos a comentar todo el proceso de identificación, este derecho a la verdad y la identidad que se ha logrado y que muchas de las familias de los soldados caídos después de muchos años pudieron realizar su duelo. Así que básicamente vamos a abordar esos temas, creemos que abordar también desde la perspectiva de los derechos humanos Malvinas es muy importante y algo que siempre decimos, bueno, nuestro pueblo debe saber la verdad de los hechos ocurridos en ese momento y también la necesidad en lugares como la universidad, esta universidad pública que brinda esta posibilidad de intercambio, fortalecer el conocimiento y la investigación de estos temas tan importantes para todos los argentinos. En honor justamente a la verdad y a la memoria, estas denuncias no son una de las partes más conocidas de la historia de Malvinas. Exactamente, siempre digo que a veces la sociedad se ubica en sectores de confort y más en temas tan dolorosos, pero esto es parte de la reparación que hay que hacer al respecto de estas cuestiones, siempre hablamos y en las efemérides recordamos a los compañeros que murieron en Malvinas y las secuelas que dejó ese conflicto armado y muchas de esas secuelas lamentablemente fueron hechos por los hechos sufridos y vividos durante el conflicto y lamentablemente responsabilizamos en este caso a muchos cuadros de las Fuerzas Armadas que participaron allí. A partir de estas denuncias de los delitos de lesa humanidad que se cometieron por parte del mismo ejército argentino, ¿qué repercusiones hubo al conocerse estos relatos? Mirá, esto no es reciente para nosotros, como siempre decimos, al mismo comienzo del regreso de Malvinas empezamos a denunciarlo, es así que estando en el servicio militar obligatorio nos hicieron firmar las famosas actas de recepción que ya muchos compañeros con mucha valentía denunciaron estos hechos. A partir del año 2015 logramos la desclasificación total de todos los archivos secretos de Malvinas y aquí aparecen los propios documentos de las Fuerzas Armadas que certifican estas denuncias hechas en su oportunidad que hoy están en sede judicial. Toda esta documentación ha sido aportada en la causa, no solamente en la justicia argentina, sino algunos incidentes que estamos tramitando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que bueno, de eso se trata y esperemos compartir una tarde de intercambio sobre esta temática. Esto es la verdad lo que ocurrió y acá hay gente que todavía no ha testificado y no ha denunciado a más militares todavía del R-5 como está esta causa. Esta causa comienza con el R-5, pero siguen los distintos regimientos y batallones en la Argentina. Así que nosotros tenemos una marcada susceptibilidad, te voy a decir, porque queremos que se haga justicia. Nosotros venimos, yo como testigo y Ernesto también, de estaqueamientos, acá hubo gente que estuvo enterrada en Malvinas, hay un asesinato. Bueno, queremos que lo sienten frente a un juez y le explique por qué hicieron lo que hicieron. Entonces ahí sabemos quién es, quién es quién. ¿Cuáles son las consecuencias actuales de que estas situaciones no se resuelvan o todavía queden inciertas? Las consecuencias son fatales porque hay compañeros que no pueden hablar esto ni con su familia ni con sus hijos, solamente lo hablamos entre los compañeros y cuesta mucho hablar delante de un abogado y menos delante de una jueza. Pero se hizo, se va a hacer y se seguirá haciendo porque ya te digo, en el Chaco nosotros tenemos como 30 compañeros que están dispuestos a testificar. Lo que pasa es que hasta ahora no salió la orden para que se los notifique y se los haga ir a hablar delante del juez. Finalmente, teniendo en cuenta que estamos transitando la Semana de la Memoria y estamos próximos a un nuevo aniversario del 2 de abril, ¿cuál es la reflexión que realiza? Bueno, la reflexión es que esto no vuelva a ocurrir, no queremos que ocurra, creo que ya tenemos suficiente con la dictadura, nos llevaron sin una chapa de identificación, por eso había NN en el cementerio de Darwin o soldado argentino solo conocido por Dios. y esto demuestra la impericia de la dictadura en llevar a los soldados sin una chapa de identificación. A mí, yo estaba en la infantería de Marina y me llevaron con una tarjeta de identificación naval, una cosa de plástico que no servía porque si se te perdía, se te quemaba, lo que sea, vos estabas NN. Y bueno, esto ocurrió con nuestro compañero. Y bueno, esto hace que lo casisea, vos estabas NN. Y bueno, esto fue el problema. 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 Y bueno, yo soy que no es allí. No, yo soy que no soy realmente este problema con tu